Bueno, bienvenido Guillermo Ornero. Hoy contamos contigo en nuestro ciclo de entrevistas al sector que hemos empezado y arrancado en Abitísimo y la estamos publicando en nuestro querido ProCenter. Y bueno, hoy contamos con Guillermo que es un referente en el sector, sobre todo en otros aspectos que ahora nos va a ir contando de Passive House, etc. Y bueno, pues Guillermo es el CEO del Grupo Sima y lo primero que queremos comenzar contigo es que nos cuentes cómo aparece, cómo surge esta empresa Sima. Bueno Isabel, gracias a Abitísimo por supuesto por la invitación a esta entrevista, es un placer. Bueno, Grupo Sima es una empresa más del sector de la construcción y de la rehabilitación. Nosotros realmente nacemos como fruto de la unión de dos pequeñas empresas que empezaron a trabajar alrededor de 2008-2009 y nos fusionamos en 2014, bueno, con la intención de, con un equipo técnico que teníamos bastante conocimiento y con una mano ejecutora que teníamos mucha experiencia en obra, bueno, pues poder dar un servicio, casi hablamos siempre de una consultoría aplicada, ¿no? Que es un poquito lo que tratamos de hacer con nuestros clientes, es asesorarles desde una parte técnica buena, fundada con conocimiento y llevar a cabo una obra igual, con el mismo conocimiento, ¿no? Llevar una ejecución. En 2014 juntamos estas dos empresas para crear el Grupo Sima y bueno, nacemos con la intención esa, ¿no? De poder dar un cambio y un giro radical a lo que conocíamos hasta entonces como la construcción. Muy bien, muchas gracias Guillermo. Y por la fecha en la que nos encontramos de empezar, ya ir organizándonos para empezar este nuevo curso en septiembre, sí queríamos saber un poco vuestro conocimiento o el feedback que habéis obtenido de los clientes por la disrupción del COVID, porque al final todo este confinamiento que hemos tenido en nuestras viviendas de estos meses, bueno, pues han surgido nuevas necesidades y también nuevas sensibilidades, ¿no? Entonces, vosotros, ¿cómo lo estáis percibiendo? Bueno, realmente nosotros es un tema que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo. Realmente en los últimos meses hemos visto que la salud ha ocupado un nivel superior, ¿no? A nivel de prioridad de las personas y está impactado evidentemente que después de sufrir un confinamiento tan largo en unos espacios, en muchos casos bastante deficientes, en ciertas condiciones de salubridad, de iluminación, incluso de confort, ¿no? A nivel de vivirlos, pues ha creado una necesidad nueva en los clientes. Sí hemos visto, nosotros es cierto que en los últimos meses hemos visto un incremento bastante importante, sobre todo de los contactos, ¿no? Y de las inquietudes de la gente respecto a la calidad y el confort de sus viviendas, ¿no? En esto nos ha ayudado mucho, como sabes, bueno, nosotros en 2015, a poquito de juntarnos las dos empresas, creamos una marca, una marca que se llama PAE, que está enfocada sobre todo en la construcción bajo el estándar Passive House, pero bueno, hemos ampliado ese edificio de consumo casi nulo, ¿no? A entender los edificios como un espacio donde realmente deben las personas vivir bien, vivir confortables, vivir saludables, ¿no? Pues mira, ahí casi ya me has contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, era, ¿cómo veías si en los últimos años había habido un incremento en esas peticiones de los usuarios? Porque al final las viviendas nuevas ya tienen que ir a unos criterios por el Código Técnico y por toda la normativa, pero desde el punto de vista de eficiencia energética, pero claro, tenemos 25 millones de viviendas, y la idea es ver si el usuario final ya está tomando esa posición activa a la hora de decir, yo voy a hacer una reforma en mi casa, voy a hacer una rehabilitación de mi vivienda unifamiliar o mi edificio, quiere implementar una serie de medidas más vinculadas también con el concepto Passive House, ¿no? Pues a ver, la verdad es que la respuesta de los clientes es muy positiva a la hora de proponerles una actuación de eficiencia energética en sus viviendas. Sí es cierto que nosotros llevamos mucho tiempo divulgando e intentando enseñar esto al mercado, ¿no? Que es posible hacerlo, mucha gente lo percibe como algo de lujo, pero realmente no lo es, es algo que se puede llevar a cabo simplemente teniendo unos criterios constructivos concretos y sabiendo cuáles son las estrategias que hay que implementar en cada momento para poder llevar a cabo una buena rehabilitación energética. Me parece perfecto. Y como en estos proyectos que nos estás comentando, que ya estás implementando más esos conceptos para tratar de conseguir esa certificación, o por lo menos tener esos criterios de definición de diseño, ¿cómo llegáis que esa idea y ese objetivo no se pierda durante todo el proceso, sino que estén todos los agentes involucrados? El resumen de esta pregunta, esto es una cosa de todos los intervinientes, efectivamente. Se trabaja de una manera muy distinta en el sector, en este tipo de proyectos, porque sí realmente que el objetivo común que se persigue está centrado en el usuario, al final el usuario está en el centro del objetivo final del proyecto, con lo cual prácticamente todos los intervinientes que colaboran en el proceso tienen muy clara cuál es la línea y dónde hay que llegar y cómo hay que llegar. Muchísimas gracias, Guillermo, ya no te entretengo más. Nada, podréis ver este vídeo y otras muchas más entrevistas en nuestro ciclo de entrevistas al sector. Y nada, ya veremos quién es el siguiente entrevistado. Muchísimas gracias. Un placer, Isabel, muchas gracias.